Oye ya tu sabes mi gente estamos aquí super contentos de Gat Coon, la Z y la L Así que lo hacemos mamacita, estamos ready para esta noche Montarla bien duro, aquí estamos preparando todo para hacer el soundcheck Y dime si estas ready para Now You'll See Me Mamacita Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve Te hace que yo piel a la cabeza Te hace que yo piel a la cabeza por ti, tu la pierdes por mi Te deseo, me desea Te hace que yo piel a la cabeza por ti, tu la pierdes por mi Te deseo, me desea Tengo tu voz en mi teléfono y las ganas de volverte a ver, lo observo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tu, a mi solo me gustan tú, tú, baby solo tú, mami solo tú Te hace que yo piel a la cabeza por ti, tu la pierdes por mi Te deseo, me deseo, me desea Que estoy confía Que estoy confiando un Crimi Y llora de hacer lo que ella pide Y yo que voy hoy Ella hace todo por seducirme Y yo... Haciendo lo que ella pide y yo voy voy porque siempre quise y yo voy voy y yo voy